del Caribe, Caribe, ya no amigos, y entonces continuamos con la cumbia ¿Qué quiere mi gente? Son latinos desde Yapel, suena y dice ¡Así oye! ¡Así oye! ¡Así oye! ¡Así oye! Dale Chabalele Ay, esa negra linda, que le dé un chapalele, que le dé un chapalele de Okudala, que le dé un chapalele, que le dé un chapalele Ay, esa negra lina, que le dé, chavalile, que le dé, chavalile, dale, 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 chavalile, dale ¡Suscríbete al canal!